Dice hallar la longitud de arco de esta ecuación comprendido entre los puntos en que corta al eje x El primer paso será graficar Para graficar esta ecuación observamos que con respecto a x es de grado 2 y con respecto de y también es grado 2 Así que colocaremos los que tienen x y y a un lado y los que no tienen ni x ni y a este lado Entonces acá y al cuadrado se queda, menos x al cuadrado pasaría como más x al cuadrado Este más 4x también pasa para este lado y cambia de signo Y a este lado se queda el 0 Ahora vamos a completar los cuadrados para x porque acá vienen dos términos que tienen esa variable Y al cuadrado se queda más y ahora completamos los cuadrados Para completar los cuadrados primero copiamos estos dos términos Ahora le voy a sumar la mitad de este número al cuadrado La mitad de 4 es 2 y eso lo elevó al cuadrado Igual a 2 elevado al cuadrado también porque le he sumado a este lado 2 al cuadrado También tengo que sumarle al otro lado 2 al cuadrado Ya está, ahora sí, estos tres términos se van a convertir en x menos 2 y todo elevado al cuadrado Igual 2 al cuadrado Acá tenemos una suma de dos expresiones cuadráticas Por lo tanto es una circunferencia Si acá fuera menos sería una hipérbola Como es una circunferencia tenemos que hallar el centro Para hallar el centro una forma práctica es igualar a 0 los que están dentro de este cuadrado En este caso si igualo a 0 y va a salir y igual a 0 Y ese resultado se coloca en este lado Y a este otro lado si igualo a 0 va a quedar x igual a 2 y se reemplaza acá Listo, ya tenemos el centro Ahora el radio El radio es la raíz cuadrada de todo lo que está acá O sea la raíz cuadrada de 4 Esto es 4 La raíz cuadrada de 4 es el número 2 Ubicando el centro en el gráfico 2,0 Sería más o menos por acá Este sería el centro 2,0 estaría en el punto 2 del eje x Como radio vale 2 O sea va a ser la distancia hasta acá Dos unidades Va a ser una circunferencia de esta forma Esta sería la circunferencia Como este es el centro y el radio es 2 O sea dos unidades desde el centro hacia un punto de la circunferencia Por lo tanto acá va a ser Toda esta distancia 2 Y más 2 que había acá sería 4 Y acá como choca es el mismo punto 0 Recordemos que el radio es 2 Por eso coincide en el origen de coordenadas Por ello este sería el gráfico Aquí tenemos la fórmula de la longitud de arco En el cual dice que esta longitud va a ser igual a la integral desde Como en el ejercicio me dicen que está comprendido entre los puntos que corta al eje x O sea este arco Este es un arco Y los límites de integración serían desde 0 hasta 4 Los cuales son los puntos en que corta al eje x O sea donde choca con el eje x Por lo tanto acá va a ser desde 0 hasta el número 4 Dentro de la integral vamos a colocar 1 más derivada de y entre derivada de x y esto elevado al cuadrado Vamos a derivar Vamos a derivar esta función y vamos a reemplazarlo aquí Pero ¿Quién sería nuestro y? A ver vamos a despejar acá Teníamos que y al cuadrado es igual a 4x menos x al cuadrado Así que si quiero y ese 2 lo voy a pasar al otro lado como raíz Va a ser raíz de 4x menos x al cuadrado Ahora como ese exponente 2 es par Acá pasa como más menos Y como nosotros queremos hallar el arco Este arco el cual está por encima del eje x O sea está en la parte donde los y son positivos Entonces acá solamente vamos a considerar el positivo O sea y igual a esta raíz nada más A esto es a lo que voy a derivar Y voy a reemplazar acá su resultado Para hallar la derivada de esta función con raíz cuadrada Se hace lo siguiente Colocamos la raya de una fracción Debajo colocamos el número 2 Con toda la raíz tal como está 4x menos x al cuadrado Y en la parte de arriba Derivamos a lo que está dentro de la raíz Derivada de 4x es 4 Menos derivada de x al cuadrado es 2x Ahora solamente falta simplificar En la parte de arriba podemos factorizar 2 Y va a quedar 2 menos x Y en la parte de abajo va a quedar 2 Multiplicado por toda esta raíz Ahora ya podemos simplificar Se va el 2, se va el 2 Y finalmente la derivada de y Con respecto de x Va a quedar 2 menos x Entre la raíz cuadrada De esa expresión Y esta sería la derivada Siempre que sea una raíz cuadrada Se hace este procedimiento Debajo 2 por toda la raíz tal como está Y arriba se deriva lo que está dentro de la raíz Listo Recordemos que en nuestro ejercicio Esto estaba elevado al cuadrado Por lo tanto si lo elevamos al cuadrado ¿Cómo quedaría? Deriva de y con respecto de x al cuadrado Es igual al cuadrado también acá Cuadrado de 2 menos x Sería de esta forma Y si abajo le aplicamos cuadrado Se elimina la raíz Y queda solamente 4x menos x al cuadrado Listo Desarrollamos La parte del numerador Y sería 2 al cuadrado es 4 Menos el doble producto De 2 por x O sea 4x Más x al cuadrado Y debajo lo mismo Ya está Esto es lo que voy a reemplazar Por lo tanto iría quedando así La longitud de arco De 0 hasta 4 Y dentro de esta raíz Se realiza la operación Para sumar la fracción Le colocamos un 1 debajo Y multiplicamos así en diagonal 4x menos x al cuadrado por 1 Más 1 por toda esta expresión Que iría arriba ¿Cuánto saldría? 4x por 1 Sería 4x Y se va a eliminar Con este de acá Después 1 por menos x al cuadrado Multiplico Y después se va a eliminar Con este de acá Finalmente Queda solamente 4 arriba Y en la parte de abajo Se multiplican los dos de abajo 1 por esta expresión Sería 4x Menos x al cuadrado Esta integral Lo voy a desarrollar aparte Y acá voy a colocar Su resultado final Para desarrollar esta integral Definida Primero vamos a integrarlo Y luego aplicaremos Los límites de integración Para resolver esta integral Primero Esa raíz cuadrada grande Va a afectar al numerador Y al denominador Por lo tanto En la parte de arriba Que dice raíz cuadrada de 4 Es 2 2 acompañado de la diferencial de x Y en la parte de abajo La raíz afecta Al 4x menos x al cuadrado Y queda 4x menos x elevado al cuadrado Como dentro de esta raíz Hay una expresión cuadrática Entonces vamos a completarle Los cuadrados Completaremos los cuadrados A 4x menos x al cuadrado Para completar los cuadrados La expresión que tiene el exponente 2 Tiene que ser positivo Así que Como ahora es negativo Hay que factorizar ese menos Y va a quedar Acá era más 4x Como estoy factorizando el menos Va a quedar menos 4x Porque menos por menos es más Ahora Acá era menos x al cuadrado Como factoricé el menos Va a quedar más x al cuadrado Comprobando Menos por más es menos Está correcto Ahora ordenamos Primero colocamos la expresión Que tiene el cuadrado Y luego los demás Ya está Ahora dentro de este paréntesis Colocamos estos dos términos Ahora le voy a sumar La mitad de este número Que está acompañando al x La mitad de 4 es 2 Y lo elevo al cuadrado Como le estoy agregando 2 al cuadrado También le quito 2 al cuadrado Es como si no hubiera ocurrido nada Porque se van Y queda como estaba antes Ahora Estos tres términos Se convierten en X Menos 2 Elevado al cuadrado Menos 2 al cuadrado Sería 4 Cerramos el paréntesis Ahora este menos Que estaba afuera Entra A multiplicar Menos Por este más Es menos Y va a quedar X Menos 2 Elevado al cuadrado Ahora menos Por menos Es más Más 4 Listo Ya hemos completado Los cuadrados Este sería Su expresión Reemplazando Acá en la integral Se tendría 2 Diferencial de x Y en la parte de abajo Dentro de esta raíz Colocamos lo que nos ha salido Pero primero el positivo Que es 4 Y luego viene Menos X Menos 2 Elevado al cuadrado Ya está Ahora en esta integral Como observamos Dentro de esta raíz Hay una diferencia De Un número Y un término cuadrático Así que podemos aplicar Una sustitución trigonométrica Colocamos X Menos 2 O sea el número Que está dentro De este cuadrado Va a ser igual A ver Que número Elevado al cuadrado Me da 4 2 ¿Verdad? 2 Y esto lo voy a multiplicar Por Seno de Teta Colocamos acá Seno de Teta Siempre que haya una resta Acá un número Aquí una variable O sea un número Menos una variable Al cuadrado El cambio de variable Va a ser Con seno de Teta Como estamos Haciendo un cambio De variable Tenemos que Derivar ambos lados La derivada De X Es 1 Menos La derivada De 2 Es 0 O sea queda 1 Y como he derivado Con respecto De X Se coloca 1 por Diferencial de X O sea Solamente La diferencial de X Igual Derivamos acá Acá también Al 2 Al 2 que es número No le pasa nada Cuando derivo Deriva el seno Coseno Sería acá Coseno De Teta Diferencial De Teta También debemos Despejar el X A partir de esta Primera expresión Menos 2 Pasaría para el otro lado Y va a quedar 2 Seno de Teta Más 2 Ya está Ahora vamos a Reemplazar En nuestra integral ¿Cómo quedaría? Va a quedar Integral En la parte De arriba Queda el número 2 Por la diferencial De X Que lo tenemos acá Que está multiplicado También por 2 Coseno De Teta Y la diferencial De Teta Y en la parte De abajo Una raíz cuadrada Grande Dentro de esta raíz Está el número 4 Menos X Menos 2 Al cuadrado Acá está X Menos 2 O sea Hay que elevar Al cuadrado De esta expresión Elevándolo al cuadrado 2 al cuadrado Es 4 Y el cuadrado De seno De Teta Sería Seno Al cuadrado De Teta ¿De acuerdo? Ya está Ahora hay que Seguir reduciendo Colocamos acá La integral En la parte De arriba 2 por 2 Es 4 Multiplicado Por coseno De Teta Diferencial De Teta En la parte De abajo El 4 Se puede Factorizar Y podemos ¿Cómo quedaría? Va a quedar 4 Que está Factorizado Y adentro Va a quedar 1 Menos Seno Al cuadrado Al cuadrado De Teta Ya está Ahora Arriba había 4 Y debajo La raíz De 4 Es 2 4 entre 2 Es a 2 Y ese 2 Lo puedo sacar Afuera de la integral De manera De manera De manera En la parte De arriba Va a quedar Solamente Coseno De Teta Con su diferencial Y en la parte De abajo Quedó 1 Menos Seno Al cuadrado Con su raíz Pero por trigonometría Sabemos que 1 Menos Seno Al cuadrado Es Coseno Al cuadrado Coseno Al cuadrado Y con esta raíz Se eliminaría Al cuadrado Así que solamente Quedaría Coseno De Teta Nada más Y vemos Que se simplifica Arriba y abajo Y queda solamente 2 Por la integral De la diferencial De Teta La integral Con la diferencial Se elimina Y solamente Queda 2 Teta Más Una constante Y como Nuestro ejercicio Comenzó con X Debe terminar También con X Y acá Sabíamos Cuánto vale X ¿Verdad? Podemos despejar También Teta Desde esta ecuación Si nosotros Vamos a despejar Teta Vamos a despejar Primero Ese seno De Teta El cual Es X Menos 2 Entre 2 Por lo tanto De acá sale Teta Como seno De Teta Es igual A esta expresión Teta Va a ser Arco Seno Arco Seno De esta expresión O sea De X Menos 2 Entre 2 Este sería El valor de Teta Y acá lo voy a reemplazar Quedaría entonces 2 Multiplicado Por el arco Seno De X Menos 2 Entre 2 Y esto Y esto se le suma A la constante K Esta sería La integral El valor De la integral Pero como Nuestra integral Es una integral Definida No hace falta Colocar la constante Colocamos solamente Los límites de integración Que van desde 0 Hasta el número 4 Ahora vamos a reemplazar Primero se reemplaza El de arriba O sea el 4 En donde sea Que aparezca el X En todos los X Vamos a reemplazar Por lo tanto Acá va a quedar Arco seno de A ver acá 4 menos 2 Es 2 Y entre 2 Es 1 Arco seno de 1 Menos 2 Arco Seno Y ahora vamos a reemplazar El 0 Sería 0 Menos 2 Menos 2 Y menos 2 Entre 2 Sería Menos 1 Ahora cuánto sale Esta expresión Acá sería 2 Arco seno de 1 Seno De qué ángulo Me da como resultado 1 Seno de pi medios ¿Verdad? Como seno de pi medios Es 1 Entonces el arco seno de 1 Es pi medios Colocamos acá pi medios Menos 2 Y acá lo mismo ¿Cuánto vale arco seno de menos 1? Seno de cuánto Me da menos 1 De menos pi medios ¿Verdad? Por ello acá viene Menos pi medios 2 con el número 2 se eliminan Y solamente queda pi Menos por menos es más 2 y 2 se eliminan Y solamente quedó pi Sería Pi más pi 2 pi El valor de esta integral definida Es 2 pi Reemplazando aquí lo que hemos hallado Todo esto había salido 2 pi Así que la longitud de arco es 2 pi 2 pi ¿Qué? Podría ser 2 pi metros 2 pi centímetros Etcétera Por eso 2 pi unidades nada más Fin del ejercicio Para descargar el formulario Pueden entrar a esa página Cuyo link se los voy a dejar Ahí abajo en la descripción Hacen clic acá Y luego en la parte de abajo Hacen clic aquí Y con el botón que aparecerá Por acá lo descargan No 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 Gracias por ver el video.